Hola, soy Willy González, mejor conocido como Redimido. Quiero decirte que para mí es más que un privilegio que hayas tomado tu valioso tiempo para escuchar este disco. A lo mejor lo escuchaste porque alguien te lo regaló, o quizás tú mismo lo conseguiste porque te agradan mis canciones, o puede ser que alguien te lo prestó. Pero sea cual sea la causa, quiero que sepas que no fue casualidad. Esto es simplemente una de las tantas formas en las que Dios ha querido acercarse a ti para darte la oportunidad de transformar tu vida a través de su Hijo. Si estás escuchándome ahora mismo, ya sea en tu habitación, en tu casa, en casa de un amigo, en tu vehículo, en el trabajo, en tu iPod, en tu celular o a lo mejor en la cárcel, o en cualquier lugar donde te encuentres, si me estás escuchando es simplemente porque Dios quiere hablarte y rescatarte de todo aquello que te haga sentir condenado. Para salvar tu vida. Para eso entregó la vida de su Hijo, de su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si quieres experimentar el gozo de ser perdonado, te invito a que repitas conmigo esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que te necesito. Ven a mi vida hoy. Perdona mis pecados y escríbeme en tu libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador y me declaro libre por tu gracia. Amén. Si hiciste esta oración, de todo corazón te felicito porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Mi recomendación es que vayas y le cuentes a alguien lo que has experimentado. Habla con algún amigo o algún familiar que sea creyente y visita un lugar donde se predique la palabra de Dios. Si deseas testificarme a mí mismo lo que Dios hizo contigo, escríbeme a través de cualquiera de mis redes sociales que se encuentran en la contraportada de este disco. Gracias y que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Gracias. Gracias.